Estamos en un momento como de más consolidación. Si bien el programa anduvo desde la primera semana, viste que los programas de radio siempre implican una cierta maduración como para que vaya teniendo onda, para ir encontrándole el sonido, creo que nosotros fuimos encontrando el sonido enseguida y bueno, ya este segundo año de Segurola de Habana es un año de ajustar las tuercas y ya, viste, estamos con una máquina copadísima, muy linda, es entretenido, también te informás. Sabés que hay algo que a mí me gusta mucho de la rock en general, de nuestra radio, es que, bueno, sacamos muchos opositores, que por supuesto tenemos una línea editorial propia, pero los opositores les gusta salir con nosotros porque los tratamos bien, porque les damos un espacio para que también conversen, creo que no nos peleamos, podemos fijar posiciones, discutir un poco, pero siempre en un marco de respeto y bueno, por eso creo que sí, que la rock, sobre todo el año pasado, este año, viene fijando mucho la agenda en ese sentido, que se está teniendo un diálogo con la oposición y eso está bueno, está buenísimo, me parece que también es una marca de, si querés, de una superación de otra época también. Tenemos la misión de acompañar a la gente un poco cuando ya se empieza a desocupar, cuando está esperando el bondi, o cuando está en el auto regresando a su casa, cuando está cerrando la computadora en la oficina. Entonces, en realidad es motivar, es tirar un poco de buena onda, hacer humildemente esta tarea de entretener y de acompañar a la gente con buena música y con bastante locura, en el caso nuestro, porque somos gente media falladita. En mi programa suena el Flaco Spinetta, suena Pedro Aznar, suena la música concebida de una determinada manera, nuestra música argentina, y hoy por hoy esa música lamentablemente no suena en los lugares. Es un monumento a la radio pública en la Argentina y es la que transmite la voz de la República, la democracia, la integración, la equidad, que la patria es el otro, eso es la radio pública. Nosotros pasamos de tener en el año 2007, por la devastación que habían sometido los medios públicos con una producción de información absolutamente monopólica y concentrada en el mundo privado, nosotros teníamos 0,8 de share, a hoy que tenemos cerca de 12 de share, y somos la segunda radio más escuchada, tercera, estamos por lo menos entre las cinco primeras, es un salto en calidad muy importante. El agradecimiento a todos los que desde la primera hora hasta el trasnoche mantienen el aire y para mí es muy positivo, nosotros vivimos en la era de los nuevos medios, venimos de un modelo donde los medios públicos habían sido destruidos, y eso lo veías en el estado edilicio de nuestras radios, de nuestro canal, lo veías en los equipos, pero fundamentalmente en sus programaciones y en los equipos humanos. Y yo te diría que en lo personal estoy absolutamente feliz de la programación que hoy se presenta, creo que es una programación de calidad desde la mañana hasta la noche.